Mi nombre es Alejandro Criollo y te voy a redactar sobre Caminantes del Sol. Título de la obra Caminantes del Sol Autora Edna Iturralde Número de páginas 164 Editorial Santillana Loqueleo Año de publicación 2004 Época del libro 1438-1533 Población del libro 10 millones de personas En esta escena, Tupac y Upanqui tiene una vasija de oro con la cual se lava las manos. Incluso hay una conversación muy importante que Tupac y Upanqui habla de todas las lunas que han muerto hasta el día que el padre de Tupac y Upanqui, Pachacútic, comenzó sus conquistas. También, en esta conversación, Tupac y Upanqui le dice a Apu Puma que él será el nuevo administrador de Kusibamba, la llanura de la alegría. En seguida, Apu Puma se sorprendió porque había escuchado que en Kusibamba el sol sube y baja en línea recta. Finalmente, Kusibamba no fue sacrificada, aunque Urgo Marrum le amenazó con un tumi, un cuchillo de bronce, que apuntaba a su cuello. Kusibamba le dio un golpe en la parte que ella pensaba que le causaría más dolor al malvado sacerdote. Más adelante, Apu Puma desapareció en un puente con mucha alegría. ¡Auxilio! ¡Auxilio! Apu Puma se cayó del puente. Kispisiza corrió desesperadamente. ¡Cógete de esta vara, abuelo! gritó desesperadamente. Ella quería que el Puma esté a su lado. Más tarde, Kispisiza también se cayó en el puente en un agujero. ¡No! ¡No! gritó Kispisiza. Ella no sabía cómo nadar en caso de que ella se cayera en el puente. Afortunadamente, ella se sostuvo con su vara de oro que Mama Waku le regaló. Después, un niño le dio la mano y le salvó la vida. ¿Quién eres? preguntó Kispisiza. Yo soy Kusihuamán, halcón dichoso. Cuando Kispisiza salió de la parte con neblina, le dijo a su abuelo que estaba bien para que se tranquilicen y siguieron su viaje. Durante el viaje, Kispisiza y Kusihuamán entraron a una cueva. No sabían qué había en la cueva. Después, vieron a una momia extraña con sus sirvientes. La momia se vestía con ropa de nobleza, un ceñir en la cabeza canosa, un cordón de yauto y un mais sky pacha, la borla real sobre la frente. Incluso, los ojos de la momia estaban formados con una tela fina de oro. Kispisiza preguntó, ¿Quién habla ahí? ¡Preséntate ahora mismo! Luego, ellos escucharon una risa ronca. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Soy yo! Después, Kispisiza supo inmediatamente que se trataba de la momia de Pachacútic, el papá de Tupac Yupanqui y el primer zapa inca. Justo cuando Kispisiza se enteró que era Pachacútic, dijo su oración de respeto. ¡Ancha Jatunapu, inti Pachuri, Pachacútic, grande y poderoso hijo del sol!